¿Quién ha sido designado como segundo jefe de la departamental Colón para que la gente lo conozca? Algunos datos acerca de sus directores en la Fuerza Policial Infectural. Bueno, he sido recientemente designado por la Jefatura de Policía a prestar servicio aquí en la departamental Colón en el cargo de subdirector. Vengo desempeñándome desde la departamental Cruz y Leje, que lo hacía en el Departamento de Planificación Operativa. ¿Para trabajar aquí con asiento de Jesús María? Sí, el asiento de la subjefatura es en Jesús María. ¿Y cuáles van a ser sus funciones? El segundo jefe tiene cargo lo que es el personal y bueno, seguir los lineamientos institucionales y que dicta la jefatura y capacitar al personal que es lo que más hincapié se está haciendo. ¿Ya tenía conocimiento de la zona? No, no conozco la zona. ¿Predemente dónde habéis estado? Estuve trabajando en la departamental Cruz y Leje. ¿Antes? En el 2013 y también parte del 2013 en la Dirección General de Policía Caminera. Que en ese sí era fiscalizador de la zona norte y tenía fiscalizando los controles de Totoral y de esta zona. ¿Esa sería su especialización si se quiere, digamos? No, no, no. He trabajado en distintos ámbitos de la policía, o sea que reconozco. ¿Ya se ha planteado algún objetivo en particular para esta departamental? Continuar con los lineamientos que se siguen a partir de jefatura de policía y bueno, coordinar con el mayor todas las tareas en pos de beneficio a la comunidad. Muchas gracias.